Hola a todos, bienvenidos a este primer vídeo del taller de huerto en casa del huerto José de Acosta de la Universidad Iberoamericana. Mi nombre es Renata Robelo, coordinadora del espacio y en este primer vídeo les estaré explicando cómo armar semilleros con materiales reciclados de lo que puedan encontrar en sus hogares. A lo largo de esta temporada de vídeos estaremos aprendiendo tanto armar el semillero como armar nuestro propio huerto con materiales que encontremos fácilmente en casa para que finalmente podamos tener un huerto funcional del cual podamos comer con nuestras familias. Bueno, para armar nuestros semilleros lo que hice primero fue buscar materiales reciclados en mi casa que pueden encontrar fácilmente ustedes y si ya se hicieron Zero Waste pues entonces pídanle a alguien que todavía esté generando este tipo de desperdicio. Bueno, primero que nada encontré un Tetra Pak, entonces pueden buscar uno de jugo, uno de leche, de lo que sea, una lata de refresco, igual la pueden sustituir por latas de atún, latas de sardinas, lo que encuentren, un bote de shampoo ya vacío, igual pueden buscar botes de crema, lo que sea, es sustituible. Acá tenemos estos contenedores de sushi que pues enjuagamos para poder reusarlos y esta tapita de la soya, también tenemos un tubo de papel de baño vacío y una mandarina. Adicional a estos materiales lo único que necesitarían de herramientas sería una navaja o en caso de que no tengan una navaja pues podrían ser unas tijeras, un desarmador, en caso de no tenerlo pues igual pueden ocupar las tijeras y un plumón para ir marcando nuestros señaladores que de hecho esos los vamos a hacer también con materiales reciclados que encontré unos palitos de sushi y una cuchara y estas cosas para el pelo. Entonces como ven pues son cosas muy fáciles de conseguir que no tienen que gastar nada para empezar a armarse su semillero. Bueno, primero que nada vamos a modificar nuestro tetrapack. La idea es hacerle un corte en una de las caras más grandes de la caja para poder aprovecharla lo más posible. Entonces pues con su navaja o sus tijeras tengan mucho cuidado de no cortarse. Así se vería más o menos nuestro primer contenedor. Seguramente en sus casos lo van a poder hacer mejor que yo, que les quede más parejito. Pero bueno también no tienen esto, vamos a aprovecharla también para hacer unas divisiones acá y que podamos tener aunque sea tres semillas distintas en este mismo contenedor. El segundo contenedor que vamos a modificar es la lata de refresco. Si no tienen una pues puede ser de atún o lo que hayan encontrado en sus casas. Esta la vamos a partir por la mitad. Acá tenemos pues ya dos semilleros. Seguramente su data también va a tener esto abierto, pero pues nada más bájenselo y no hay tanto problema. Ahí puede ser la salida de agua que ya no le vamos a tener que hacer como a diferencia de de esta, que pueden usar aquí el desarmador para hacer los orificios. Bueno también tenemos este que es el bote de shampoo. Igual si no encontraron pues de crema lo que sea. Este igual lo podríamos partir así o lo podríamos partir así. Yo creo que quizás así tenemos más espacio, entonces lo voy a hacer de esta forma. Así quedaría. Obviamente acuérdense de enjuagar bien sus contenedores, no le vayan a dejar ahí el shampoo. Igual guarden esto para usar como lo vamos a hacer con el tetrapack para tener separadores. Bueno también les quiero enseñar esta técnica de usar alguna fruta o alguna cáscara. Pueden hacerlo con cáscaras de limones, cáscara de aguacate. Yo ahorita lo que tenía en mi casa es una mandarina, entonces lo que tienen que hacer es básicamente pelarla con mucho cuidado para pues que les quede la mayor como forma original de la mandarina posible y así poder usarlo como semillero. Bueno, una última técnica que les quiero enseñar es esta de los contenedores de plástico. Seguramente no van a tener unos iguales pero quizás tienen unos cuadrangulares, unos circulares, lo que sea. Es básicamente lo mismo. Estos los pueden usar para dos cosas distintas. Si creen que no van a estar, pues van a salir o no van a estar tan constantemente revisando sus semilleros, les sugiero que llenen pues una tapita de agua y los coloquen aquí, estas latas, para que se estén regando. No podemos hacer eso con con el tetrapak, pero pues lo podemos hacer con estos. Se van a mantener húmedas por bastante tiempo. La segunda opción es hacer montañitas de semilleros sin ningún tipo de contenedor, entonces lo que haríamos sería cortar el tubo de papel de baño. Lo cortamos por la mitad más o menos. No tiene que quedar tan parejo. Y la idea es meterle la tierra acá y hacer ciertas montañitas para que vaya quedando de esta forma. Y bueno, ahora sí es momento de meter las manos a la tierra. Entonces, en este contenedor naranja tenemos pura tierra negra. Y la idea es que la vamos a mezclar con un poco de humus de lombriz, que nos va a ayudar muchísimo ahorita en este periodo de desarrollo de la planta. Lo encuentran en cualquier sitio. Igual si no lo tienen y practican compost en su casa, mucho mejor. La tierra que desee de su composta la pueden usar. Entonces, bueno, vamos a mezclar como... un 30% de nuestro sustrato va a ser de humus de lombriz, que es bastante. Y lo vamos a integrar todo con la tierra negra. Si tienen como bolitas en su sustrato, pues pueden deshacerlas. Y bueno, básicamente así ya tenemos nuestro sustrato para germinar. Ahora, pues, básicamente tenemos que llenar nuestros... nuestros contenedores. Olviden mencionar, no olviden hacerle orificios a todos sus contenedores para que tengan forma de filtrar el agua. Si no lo hacen, se va a estancar y muy posiblemente no va a crecer su... su plántula. Bueno, una vez que terminamos de llenar nuestros contenedores, pues ya estamos listos para sembrar nuestras semillas. Bueno, y ahora la parte que todos hemos estado esperando, sembrar las semillas. A mí se me ocurrió que para mi huerto lo que quiero tener es un huerto de salsa verde. Entonces, pues aquí tengo semillas de jitomatitos cherry, tengo semillas también de tomatillo y tengo semillas de chile habanero manzana. Entonces, bueno, si nunca han sembrado nada, pues es súper fácil. Lo único que tienen que hacer es meter la mitad de su uña, más o menos, en su contenedor. Se vería algo más o menos así. Y pues hagan así los orificios con su uña. En estos dos, que son bastante chiquitos, hagamos nada más dos orificios. En estos de acá, pues podríamos hacer dos. Pero recuerden que al final como que va a crecer la... vamos a hacer solamente uno, porque va a crecer la raíz y luego les va a costar mucho trabajo si siembran muchos en un mismo espacio, separar cada plántula. porque lo que esperamos, pues es que crezcan todas las semillitas que sembremos. Entonces, bueno, de la mandarina no le voy a hacer hoyito. Bueno, ahí más o menos. Depende mucho del tamaño de la semilla, cuántas semillas se meten a cada contenedor. Hay semillas mucho más grandes, por ejemplo, las de frijol o las de jote, que se pone una única semilla. En el caso de, por ejemplo, jitomate cherry, podemos poner alrededor de tres semillitas en cada uno. Entonces, lo que hacemos es... Las ponemos todas en el orificio y lo tapamos. Y ya está. Voy a tener dos de jitomate. Que van a ser los de aquí. Estos los voy a hacer para los chiles. Y, por último, este de tomatillo. Ah, bueno, y nuestro pilón, que es la mandarina, pues vamos a probar a ver si nos crece una de jitomate acá. Bueno, y por último, no olviden ponerle estos marcadores que yo me hice aquí con un cartón de reciclado de una caja y estas pinzitas de pelo para el jitomate. Usé la cuchara para ese de tomatillo y partí a la mitad el palito de sushi para el chile. Bueno, pues así de fácil se pueden armar sus semilleros con materiales reciclados. Les sugiero regar diariamente desde el momento en el que siembren sus semillas. De preferencia con un aspersor, para que no se vaya a botar la semilla del contenedor. Si regamos con una regladera, podríamos correr el riesgo de que se salgan nuestras semillas. Y bueno, pues mi nombre es Renata Robelo, coordinadora del huerto José de Acosta de la Universidad Iberoamericana. Los espero en la siguiente edición de Tu Huerto en Casa.